Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Doisest y bienvenidos a este curso de Unreal Engine de 0 a 100 para arquitectura. Esta va a ser una clase de resumen para ver todo lo que vamos a aprender a lo largo de este curso. Unreal Engine es un motor diseñado para videojuegos, pero hoy en día se está utilizando para otras industrias, entre ellas la info arquitectura, gracias a su motor de render en tiempo real, que nos va a permitir ahorrarnos un montón de tiempo en cálculos de cada render que hagamos. Obviamente hay que calcular también un montón de cosas en Unreal Engine, pero es mucho más rápido. Y también nos puede servir muchísimo más para videos, ya que podemos renderizar videos en Full HD o inclusive en 4K en cuestión de segundos, a diferencia de motores de render que no son en tiempo real, como por ejemplo V-Ray o Corona, donde cada imagen puede tardar 30 minutos, una hora, y ahora llevemos eso a 30 fotogramas por segundo. Y un video de solamente 10 segundos tardaría horas y quizás días en renderizarse, mientras que con Unreal Engine basta con calcular la iluminación, que sí, puede tardar un poco, pero luego podemos tener todos los videos que queramos y todas las tomas que queramos. Esa es la gran ventaja de Unreal Engine. Voy a mostrarles un pequeño video de lo que se puede lograr con Unreal Engine. Acá lo tengo, ya está. Esto está pre-renderizado. Voy a quitar el audio para poder ir hablando. Y este video fue renderizado en 4K a 60 frames por segundo. Repito, 4K a 60 frames por segundo. Y tardó solamente un par de segundos en renderizar cada toma que ustedes pueden estar viendo en este momento. Todo esto, repito, fue renderizado en cuestión de segundos. Muy bien, volviendo a Unreal Engine. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en una vivienda, en una vivienda bastante grande que nos va a representar cierto tipo de desafíos que vamos a trabajar desde otro programa. Unreal Engine no es un programa donde modelemos arquitectura. Unreal Engine es simplemente el motor de render. Necesitamos utilizar otro programa de modelado. Vamos a utilizar tanto 3ds Max, SketchUp como Revit. Cualquiera de esos tres. Si ustedes son usuarios de cualquiera de esos tres, este curso es para ustedes. Van a aprender a enlazar el proyecto desde 3ds Max, desde Revit y desde SketchUp a través de la herramienta de DataSmith, que es muy potente y que nos permite tener un muy buen flujo de trabajo entre Unreal Engine y el respectivo programa de diseño. Una vez tenemos creado o importado, perdón, la geometría, vamos a trabajar con materiales. Todos estos materiales que nos vamos a encontrar por acá. Acá están materiales. Vamos a aprender a trabajar todos estos tipos de materiales. Por ejemplo, este material de agua que vamos a aprender a utilizar para obtener esta agua que nos estamos dando cuenta. Inclusive, vamos a aprender a colocar un material de debajo del agua. Voy a bajar por acá. Y aquí lo tenemos. Esto no es algo que se haga automáticamente. Esto debemos hacerlo nosotros. Y vamos a aprender a crear ese material para sobreponerlo sobre la cámara, por así decirlo. Cuando tengamos que introducirnos bajo el agua. Y obviamente, todo esto luego lo podemos exportar o copiar y pegar en un nuevo proyecto o en todos los proyectos que nosotros queramos. Vamos a tener también materiales de no metales. Por ejemplo, acá tenemos estos materiales que son fotorrealistas ya que son materiales PBR. Vamos a aprender a trabajar con materiales PBR. Acá tengo otro tipo de material también. Todo esto lo vamos a aprender a hacer. Estos materiales, o estas texturas más bien, algunas de estas texturas son traídas de Quixel Bridge. Quixel Bridge o Bridge, perdón, Quixel es una empresa adquirida por Epic Games que tiene un flujo de trabajo directo con Unreal Engine. Y tienen una gran librería, por acá está, de materiales que también vamos a aprender a trabajar. Acá tenemos una gran librería de materiales. De Quixel Bridge que vamos a aprender a trabajar también. Obviamente, vamos a aprender a hacer nuestros propios materiales. No vamos a tener que depender de los materiales de 3ds Max, V-Ray, de SketchUp, ni de Rave, ni nada por el estilo. Vamos a aprender a hacer nuestros materiales desde cero y a importarlos también en otros proyectos. También vamos a trabajar con la iluminación. La iluminación, tanto de exteriores como de interiores. Por eso hicimos este tipo de proyecto, para manejar ambas iluminaciones, tanto interior como exterior. Y aquí si nos acercamos, si nos introducimos, podemos ver la iluminación interior que hemos manejado. Voy a subir por acá. Acá tenemos el segundo nivel. Por acá tenemos la habitación principal. Todo esto lo vamos a aprender a trabajar. Todos los assets que ustedes ven acá, todos van a estar disponibles en los archivos del curso. La cama, todo esto, toda esta arquitectura, estas sillas, esta ropa. Acá me hace falta un poco de iluminación. Todo eso estará disponible también en el curso. El archivo de trabajo, el proyecto también va a estar disponible para descarga, el proyecto final. Todos los elementos de la cocina los van a poder descargar también. Todos estos mobiliarios. También la vegetación, por supuesto que sí. Esta vegetación no es vegetación propia de Unreal Engine. Esta es una vegetación que yo mismo acomodé. Este arbusto también hace parte. Este arbusto fue creado por mí. Y hace parte del material del curso que pueden descargar sin ningún problema. Las cortinas, todo lo demás. Repito, trabajaremos iluminación. Tanto exterior como de interiores. Vamos a salir por acá. Voy a esperar un momento mientras LA Adaptation se enciende. Ahí lo tenemos. Estos vehículos, bueno, estos son el mismo vehículo. Uno mirando hacia un lado. El otro hacia el otro. También van a estar disponibles. Totalmente listos para utilizar con Unreal Engine. Porque estos objetos complejos deben tener los Light Maps. Que ya aprenderán en qué consisten los Light Maps. Ya vienen con sus Light Maps configurados. Por ejemplo, voy a seleccionar este elemento. Voy a entrar por acá al cuerpo. Esta es solo una parte del objeto. Acá tengo el Light Map. Vamos a aprender también a trabajar con los Light Maps. Todos estos objetos van a traer los Light Maps ya perfectamente configurados. Vamos a aprender a trabajar también con la parte interactiva. Ya que con Unreal Engine podemos crear ejecutables. Podemos crear un ejecutable que luego enviemos a algún cliente o alguna persona interesada. Y que quizás no tenga el programa instalado. No tenga Unreal Engine. No lo va a necesitar. Simplemente con el ejecutable que creemos que va a ser para recorridos interactivos. Con eso va a ser suficiente para que lo utilice. Yo, por ejemplo, voy a jugar en este momento. Y nos vamos a dar cuenta. Vamos a aprender a crear también este personaje. Para poder mirar hacia un lado. Mirar hacia el otro. Movernos hacia adelante y hacia atrás. Y que sea totalmente interactivo. ¿Y cómo puedo interactuar? Bueno, primero que todo, voy a acercarme por acá. Noten, empiezo a tener sonido. Me alejo. Y el sonido se desvanece. Vean la televisión que se está reproduciendo en este momento. Hay un video allí reproduciéndose. Todo eso vamos a aprender a trabajarlo también. Bien, esta iluminación, por ejemplo, que tengo acá. Esta iluminación indirecta. Esta iluminación indirecta es un poco, por así decirlo, no tanto complicada, pero hay que hacer ciertos ajustes. Ya que necesitamos trabajar con luces estacionarias. Hay tres tipos de luces. Estática, estacionaria y movible. De eso también hablaremos. No se preocupen. Este tipo de iluminación indirecta debe ser con luz estacionaria. Para que funcione de manera correcta. Todo eso lo veremos. Y también interactuar con los objetos. ¿Cómo podemos interactuar con ellos? Vean que me voy a acercar a esta silla. Y se activa un menú que me indica que presione la barra espaciadora. Y cada vez que lo hago, cambio el material de este objeto. Lo mismo con este. Y también, todo esto vamos a aprender a crearlo, por supuesto. Y también puedo cambiar materiales, no solamente con la barra espaciadora, sino también con un clic. Vean que aquí abajo a la izquierda dice Control para activar el menú. Solamente aparece cuando me acerco a la cocina. Así que voy a presionar Control. Y se activa un menú para cambiar materiales. Se puede también cambiar materiales a toda la cocina. Todo eso lo vamos a aprender. Simplemente para hacer esto más rápido. Se hizo con un solo material. Control nuevamente. Para salir del menú y poder moverme una vez más. Acá tengo todo esto. Muy bien. Ahora puedo subir al segundo nivel. Perfecto. Voy a entrar por acá. Acá voy a salir un poco, ya que tengo demasiado ruido. Voy a alejarme. Acá tenemos esta sala de estar. Todos estos objetos también van a estar disponibles para descarga. Voy a entrar a la habitación principal. Acá lo tenemos. Con su respectiva iluminación. Acá también tiene su respectivo televisor. Acá está guardarropas. El problema de las reflexiones. También vamos a aprender a trabajar con estas reflexiones. Acá simplemente no coloqué la reflexión plana. Así se llama un planar reflection. Que nos va a ayudar con esos espejos. Van a aprender también a trabajar con ellos. Voy a salir por acá. Con todo el tema de colisiones. Vean que golpeo cada una de esas cosas. Para eso se necesitan colisiones. Para poder subir y bajar al segundo nivel. Se necesitan las colisiones. De la escalera, lógicamente. Acá puedo salir. Y vean que el ojo se adapta. Voy a tratar de salir y no voy a poder. De aquí me voy a golpear con la vegetación. Todos estos tipos de cosas. Vamos a aprender a trabajarlos. Voy a llegar por acá. Si ven un par de manchas, por así decirlo. En la iluminación, en las sombras. No se preocupen. Simplemente es porque aún no se ha construido la iluminación. Por acá, por ejemplo. Vamos a ver un par de manchas. Ahí vemos un par de manchas en las sillas. Es porque todavía no se ha construido la iluminación. De manera correcta. Voy a dar escape. Acá lo tenemos. La iluminación aún no ha sido construida en su totalidad. Todo eso lo veremos dentro del curso. También veremos. Bueno, algo que hice. Pero olvidé mencionarlo. Por si no se dieron cuenta. Es interactuar con los objetos. No solamente en cambiar materiales. Al cambiar materiales, realmente no interactuamos con el objeto. Interactuamos con el material. Interactuamos con el objeto, por ejemplo, acá. Vean. La puerta se abre automáticamente. Y se cierra automáticamente. Todo eso lo vamos a aprender a hacer. Vamos a aprender a hacerlo de dos formas. Una, de forma automática, como está en este momento. Y dos, de forma manual. Es decir, que al hacer un clic, o quizás al presionar una tecla del teclado, podamos abrir la puerta. O interactuar con cualquier objeto. Ya sea la puerta o cualquier otro objeto que queramos mover o rotar. Todo esto también lo vamos a trabajar en el curso. Y ya para finalizar, voy a dejarlos con este video. De todo lo que hicimos. Que lo empecé a mostrar anteriormente. Es un video que va a mostrar todo lo que hicimos en el curso. Todos esos movimientos de cámara se van a poder aprender a hacer también. Vamos a aprender a crear cinemáticas sin ningún problema. Recuerden que para poder acceder a este curso, necesitan tener un plan de estudio en nuestra página web. Este curso no va a estar disponible para YouTube. Solamente va a estar disponible dentro de nuestra plataforma www.dwisest.com Necesitan tener un plan de estudio activo para poder aprender con este y con todos nuestros demás cursos. Así que no siendo más, los dejo con este video hasta el final. Y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que este va a ser un curso de 0 a 100. Así que si son usuarios totalmente nuevos de Unreal Engine, no se preocupen. También tenemos un módulo básico para ustedes. Acá como les decía, vean. Acá sí se ve la reflexión sin ningún problema. Vean. Sistema de una pequeña configuración. Que aprenderemos a hacer también. Gracias. 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 Gracias.